Música Muy buenas a todos, estamos de regreso en el episodio número 21 de la serie La Forja de un Imperio en Juro 1200 del juego original Bonambele y Warband En el episodio anterior estuvimos defendiendo la ciudad de Nottingham y no decimos nada más, aunque ya fue bastante porque se llevó más del tiempo del que disponía para el episodio que son unos 30 minutos y bueno, nos quedamos pendientes de vencer a los nobles que había aquí al lado cosa que intenté, pero como se graciaba pues lo dejé pasar así que ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a por ellos y a ver qué pasa claro, hemos de tener en cuenta que lo que aquí queda son los restos de todo el ejército que nos había atacado y que vencimos haciendo una gran batalla venciendo en una ardua batalla y lo que queda pues son los nobles con unas poquillas de tropas lo que nos va a costar muy poquito ya que encima yo he estado preparando esta partida he puesto todo en orden, he subido de nivel a toda la gente he puesto las lanzas lo he revisado todo en un momento antes de empezar para que se quedara lo más fino posible tampoco me podía ir a ningún lado y volver porque si no se me iba a los nobles lo he tenido que hacer todo por la ciudad suerte que era una ciudad y bueno, pues vamos al ataque sin más dilaciones vamos a por las tropillas ya tenemos aquí 188 tropas ataque masivo hoy ya la tengo bastante tocada y tal bueno, y comentaros que he pasado pues hasta que hemos llegado al día de hoy un par de días angustiados pensando que el juego se había bugeado de nuevo como nos ha estado sucediendo en toda la serie porque el muñeco ni tiene pelo ni tiene barba y claro eso es síntoma de lo que le pasaba que era que se tiraban las cosas se quedaban desnudos se quedaban cargos etcétera pero bueno no ha sido así porque he podido ir al mercado y estaba todo correcto no había ninguna cosa extraña y parece que podemos seguir por ahora el episodio tranquilamente como lo hemos ido haciendo y a ver si podemos acabarlo aquí están ya los nobles de estoy colocando un poquito mejor la pantalla me acabo de despertar la sexta tenemos a los nobles justo alineados vamos a mandar carga de caballería carga de infantería carga de lanza voy a cubrir vale y ahora ya nosotros vamos vamos ya por ese no sé no veo bien ahora mismo en esta posición el mapa se me queda como un pequeño oscuro ahí cae uno no lo veo ese no era y era bueno me lo he llevado sin ver bien quien era vamos a ver si la cegadora de armas hace su trabajo como siempre nada ahí ahí cae otro nos giramos y a la carga nada ahí cae otro que bien que bien esto es es que este héroe es una pasada ya este héroe ya con el nivel que tiene la verdad que se disfruta mucho no 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 tengo problemas para vencer a un tipo pero bueno vamos a ver si podemos con este nada nada estamos dando la posición mala bueno aquí está el tío a ver ahí le va a caer dale hombre pero dale ahora ya no me van a dejar está en transmisión encima ya sabéis que cuando se montan topos es un pico hostia estoy teniendo no a engancharlo pero claro voyme encima del caballo ya no tino bien vale esto está el masagote de los míos y poco más vamos a echarlo en vista hasta el mapa si hay uno está para acá si no me equivoco ahí ya está muerto ya están siguiendo a otro ¿en qué dirección? pues en aquella no lo vamos a pillar todo afectar ni punto la 640 y algo tropas han hecho un destrozo inconsiderable pero bueno no lo vamos a quebrar más mueran los que hayan muerto y punto vamos a ir delante matado tela eh 11 eh llevado al delante ya han peleado francamente lo que quedaba ahí se escapa uno cooperativo haber luchado bien te pidas este parece esa gente tampoco se enfada bueno este puede ser que no le haya gustado que lo liberamos y vamos a ver que más este por aquí accedemos esta lanza 35 esta lanza me la tengo que quedar para colocarla yo a mano y este casco 38 también sé que va las tropas estás mirando un poquillo las tropas y sé más o menos lo que lo que se le puede llegar a colocar y eso sí esa lanza más o menos creo que sí no lo sé 36 seguro 35 no lo sé y casco si un 38 le va pero si yo no tenía equipo ¿por qué tiran este equipo? aquí hay una cosa ya que me extraña ¿no? esto está va esto está va esto no sé ahora voy a cogando corte para ver si esto se ha quedado grabado voy a mirar si estaba o no estaba en un momento lo hago yo y punto efectivamente ya sucedió un pequeño bugueo y dos de los de los compañeros se han bugueado y han soltado pues su armadura dejándonos pues bastante problema porque ahora a partir de ahora su gestión la tengo que realizar yo a mano completamente cosa que antes y aquí mucho caballo estoy viendo que a lo mejor han tirado también más caballo pero bueno eso lo voy a revisar no voy a venderle caballo no voy a vender estos caballos son una mierda bueno ya lo reviso yo tranquilamente aquí hay un montón de equipo por debajo ya reviso yo tranquilamente si 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 han vendido no han vendido las caballos de tal manera tampoco son muy buenos los caballos que hay y tal que vamos a hacer pues vamos a marchar rápidamente dejando las tropas en Nottingham que se me ha olvidado vamos a dejar todo lo que sea perdón que tenga que hacer esta gestión ante vuestra porque ya se me ha ido ya me he puesto a grabar entonces no lo he hecho mmm por aquí tampoco llevo muchas tropas encima pero vamos a dejar unas poquillas más de tropas aquí que que atemoricen un poco a cualquier noble menor que venga no le permita a a a serías que venga uno gordo directamente a serías estaremos pendientes de eso de la guarda y tal esto no lo llevamos esto no lo llevamos esto no lo llevamos esto no esto no 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 tampoco tampoco ¿dónde está? ¿dónde está? 115 ahí está perdí unos poquillos eh eran ah no metí 80 metí 80 vale con esto mismo nos vamos con esto con estos 110 vamos a bajar rápidamente hacia Durkham en una carrera tremenda para recuperar lo que ah uy uy ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué tenemos que hacer también? una cosa interesante que tenemos que hacer es intentar mudar una capital la capital más al norte no sé está muy muy al sur la tenemos en Turso y no nos deja moverla bueno un feudo no pasa nada absolutamente lo importante es que si nos asedían no tengan estamos muy pendientes llegamos aquí a Durkham con 28 de tropas pues vamos a intentar eh asediarla rápidamente solicitar la resta del del comandante le decimos que no atacaremos muy bien pues ya está una fortaleza por el camino y decidimos que el ataque que la que se defienda ya le diríamos de quién se la queda vale vamos a llevarnos la caballería que tiene y estos que las podemos convertir en arquero y por lo demás vamos a bajar de Amah Magduf que también no había sido requisada ya vamos haciendo un poquito la técnica de la tierra quemada para adelante para atrás poco tenemos pinza porque conquista muchas veces que defender ¿por qué? porque cuando se van dejan 28 tropas y eso es moco de pavo vamos tontería para nosotros ya habéis visto que nos la devuelven directamente sin pelea no se lo piensa ahí estamos bien asediamos solicitamos la vista del comandante le decimos que te acuerda bueno pues esto sí que no esto dicen que si queremos entrar que entremos pero si podemos hacer no le vamos a dar más cancha vale Durkheim vuelve a ser asediada bajando hacia el sur ¿por qué? porque quiero ir a Turcia hacia el norte pedir recruiter en Turso porque me parece que el que lleva el tema de la recruiter es el de Turso si no intentamos ver la corte más al norte por lo menos a Perth o a Verdun porque ya en Turso casamos nosotros en Turso ¿no? vale por ahora nada bien ahí está voy a mirar el clip todo correcto grabado y asediamos rápidamente de cama más hasta la de la oreja van a recibir y muchos ya lo saben nos vamos con el escudo en principio le decimos que un following en general nos colocamos aquí aquí y aquí más o menos y más o menos ya podemos colocar el 1 y el 3 y el 4 y ahora un pasito más para adelante el 2 ¿vale? y ahora un pasito más para adelante el 5 bien y ahora vamos nosotros ya directamente a intentar limpiar la estructura rápidamente bien tenían que meter de por medio y no se podían quedar atrás vamos a dar el escudo escudo vale se ha movido ya no sé qué es así que vamos a intentar adelantar un poquito la posición a ver si vemos algún arquero al que manda a su casa porque voy a ir con el escudo puesto vale ahí están el dueño hasta acá veis como suena va sonando cada vez más el asedio va sonando bien bien ahí no hemos tumbado uno ¿dónde va este? ¿quién es? vale échate para atrás tío vamos a ponerlo por ahí miros para atrás ¿dónde vais locos? estés locos estáis loquísimos ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿dónde vais? yo no me entero escudo fuera y por fuera y por fuera y por fuera equivocando básicamente escudo fuera ahora llegamos me voy a poner en plan chulo aquí ya ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? en el omenos en el cuello ganarí en el coco en el... no te voy a dar 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 en el... en el nada la frente la puesta de por medio la ha salvado la vida de su compi esto fue como en Alemania Francia cuando se tiró por el suelo y salvó el hogar básicamente pasa ¿quién queda aquí? ¿quién queda aquí? ¿quién queda aquí ya? tendré un tipo al lado seguro seguro yo estoy viendo vení mira que hay uno ahora mismo ¿no? ya está está acabado bueno victoria y con esto hay un bizcocho yo no sé por qué se quieren defender si no pueden no pueden defender ¿para qué quieren? ¿para qué? ¿para qué no? no pueden defender defenderos ¿para qué? ¿qué? ¿moco de pavo? esto no esto no vale esto no la queremos y se da menos todavía esta sí esta sí se la vamos a poner a alguno lo que estoy temiendo es lo siguiente si yo ahora hago el led y van a aparecer nuevas armas ahí vais a ver que alguno se me ha jugado nuevo y ya todos van a tomar por culo efectivamente yo creo que no en principio este escudo el que lo haya tirado no es normal o sea un 25 no se puede haber tirado y un caballo no sé si viene siquiera un caballo ahí hay un bug seguro ya lo miraré yo luego de eso no me voy a deshacer ni de esto tampoco de lo otro bueno me da igual porque esto no vale para nada de hecho es que es que da hasta rabia llevarte esto el tealzima pero bueno vamos ahí que hay que ganar dinero porque si no nos pagamos a las tropas y cada vez vamos a ser más pobres vamos a acabar francamente a arruinar vamos bien hemos tomado vuelve a nuestro control se la vamos a dejar a a leer así ¿para qué? para que suba un poco al norte el tipo que está por allí por el sub y no se mueve ni a la detrás se va a mover y tal nosotros nos entendemos si le quiere que la defienda y si no que haga lo que quiera vamos hacia Per porque todavía tenemos tiempo vale le decimos que mueva la corte aquí pero luego no lo hace yo vengo aquí y aquí no está mi asesor ¿ves? no está no está y yo y luego dentro de un rato se supone que tiene que venir y tal pero no sé no sé esto lo dejo aquí esto no sé no me lo llevas conmigo porque sé que me va a hacer falta y tal ahora cuando ya chequeé yo todo esto ir al mercado vamos a ver si están las armas si están las armas por lo tanto este arco de ¿cuánto cuesta? es mi un arco de guerra fuerte arco de guerra fuerte alguno se lo puedo deponer ya vale me lo llevas eso yo pan pan por aquí 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 con control pulsado y con control del lado del lado izquierdo y tal pues nada por aquí esto no nos interesa no no este hacha si está muy bien pero no lo sé si le hacha hay algunos ya se los intentaremos meter con patata a ver si puede ser bastante más para arriba vamos a poner el pescadito este por aquí reclutamos algunos milicianos que estamos bastante pobres estamos gente y tenemos tiempo voy a ver el clic vale estupendo vamos hacia turso a ver si podemos pillar este noble de camino yo corre lo voy a llevar toda la noche no pasa nada vamos a decir que queremos hacer las pasas con escocia no 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 queremos hacer las pasas con escocia vamos a por ello chica mis chicas combatientes nos los cargamos rápido y veloz vale aquí estamos muy bien bien vale vamos a no sé estamos haciendo mucho para lo que tiene el ejército pero bueno ahí le hemos dado uno se ha agachado gastamos una poquita flecha que tampoco pasa nada son gratis y todavía no hay combate ahí me ha caído uno algún resultado de vez en cuando tampoco estoy yo queriendo ser muy preciso estoy tirando por tirar un poco a darle los escudos ya hay uno que caiga pero bueno tampoco estoy ya os digo que no estoy muy muy allá hola vale pues eso ha sido una cagada se ha cruzado justo cuando iba a ir a tirar y se la lleva eso le pasa por tonto ¿no? ya pues ahí la lleva yo no me entero de ahora mismo que el caballo ya se me entero ya se me entero voy porque con el caballo no se puede estar en la vista cerca si no te mareas mucho realmente no te pasa hay barrio nada nada yo igual cuando ya se ha tirado siempre tome caballería es que yo no tengo cojones de pegarle a nadie son unos ladrones me lo quitan todo yo yo no voy a nada encima de noche se ve más que de noche es cuando menos el juego rinde voy a esperar aquí ¿alguno pasará? ese me lo van a quitar claro claro ¿para qué me lo vas a dejar? ¿para qué? ¿para qué me lo vas a dejar? ¿tú para qué me vas a dejar a mí a un tío que lo mareo? no, no bueno pues aquí pero yo a ver si me aparece uno se acabó bueno pues le he pegado a uno en la cabeza que no sé si era un noble o era supuestamente era un héroe creo y mira pues ahí mira le he pegado en la cabeza es que ¿a quién se le ocurre ponerse delante de la flecha? solo ahí mira ¿no? pues ahí está ha pillado ella ha pillado y se la ha llevado y punto culpa mía no ha sido ha sido culpa suya puedo cruzarse vamos a saber vemos que hay un veinti un diecinueve metemos el veinti metemos esto metemos el coleguerro fuerte metemos el caballo de casa y metemos el arma a ver qué pasa y aparecen nuevas armas o yo flipo en colores y me parece que están tirando armas que no lo sé es que los escudos lo han cogido el caballo está aquí que ya el caballo bueno si el caballo voy a ir conservando un poquito más una jabalina la jabalina está va bueno de igual ya me daré cuenta de todo esto en principio gastar más en una mierda me voy a guardar una por lo que pueda pasar y de lo demás vamos a pasar pero vamos hasta descargarlo o no que luego hay dinero que no hace falta es que siempre digo lo mismo digo no, no y luego me lo llevo ¿por qué? porque es que no somos ricos estamos gastando mucho dinero y más ahora que estoy pendiente de tomar a punto las trampas ¿no? se nota se nota voy a revisar clic y seguimos la marcha ya está gestionado y seguimos con la marcha marchamos hacia el sur rápidamente de una manera veloz y audaz a intentar vale estamos tranquilos todavía no hemos visto asedio de Nottingham que es lo que a mí me preocupa ahí estamos seguimos desplazándonos sería realmente lo que a mí me preocuparía que nos asedieran Nottingham porque me tiene otra paz y los ingreses nos vuelven a ofrecer una paz que le vamos a decir que no a los cristianos así que fuera por cierto a mí cristiano no me gusta mucho no me digo pero me lo paso bien viéndole haciendo su sí pero bueno ya veremos este domingo la final de Francia y Portugal ¿quién se lo lleva? yo yo no lo sé yo no lo sé yo creo que se lo lleva Francia pero no lo sé claro nadie lo sabe ¿no? hemos perdido Durkham bueno no pasa nada si Durkham luego no lo reúne nos tiene pipa y nos ha dado las pipas dice venga vale hasta luego madre mía madre mía lo que hay por ahí ¿quiénes son? ¿van todos aquí de guay? bueno hemos llegado a Turso nuestro señorío principal y vamos a ver ahí estamos ¿qué hay? ¡guau! aquí sí hay unas buenas tropas sí señor aquí sí hay para llevarse algo interesante ¿qué nos vamos a llevar? ¿qué nos vamos a llevar? los novatos y esto eso es y nos vamos a llevar ya está 25 el que nos haga ese joder que nos ha dejado estas tropas ya ahí tengo yo la crema y la crema ¿qué pasa? ahora vamos a volver para atrás y vamos a pasar por aquí no aquí no está la corte digo yo ya la corte no pues sigue estando aquí pero vete vete al otro lado si yo he dicho que se mude ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? bueno vamos me lo voy a quedar todo porque soy así soy una ansia y me lo quedo todo ¿por qué? porque no tengo más nobles solo tengo a a uno y ya lo tengo de 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 digo lo tengo como fronterizo un señor de la marca de 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 lo más norte del reino aquí en en esta zona de turso la isla etcétera ya no le quiero bajar más para abajo de hecho le hemos dado uno más para abajo pero simplemente para que se basé por allí de vez en cuando y haga alguna cuestión pero bueno puedo agraciar alguno con sí pero no le quiero dar esto no os preocupes vamos a ver vale vamos a pasar del tema y vamos a ver aquí está todo por ahora he hecho un vistacito a ese ya me he quedado calvo no me gusta cuando me quedo calvo me pienso no peor vamos a coger eso porque nos puede servir y esto que está leído aquí se queda bueno es dinero eh lo podemos ver eh vámonos bien una vez gestionado vamos a marchar con mucha prisa y celeridad hacia perd yo le he dado ya habéis visto que le he dado a a que se convierta en mi capital pues va a entrarle por un oído y le va a salir por otro como ya ha sucedido yo creo que varias veces ah bueno tampoco también es verdad que esta partida es nueva o sea es nueva en relación con la otra porque eh digamos que con los bugueos hemos ido cambiando de partida y la última fue desde que cambiamos de hecho creo que no me acuerdo no me acuerdo creo que no pero bueno vamos rapidito que viene mi marido donde esta esto vale no importa un pimiento eh ahí pagamos joder joder bueno pues por lo menos no nos salía pagar está bien está bien vamos vamos venga hombre vamos rapidito venga venga papel no no he tenido ningún tipo de mensaje cosa que me agrada francamente que es el juego se queda que no pesado que no que no no bueno ya que vengo ya sea aquí está mudado no está mudado que no no está venimos de aquí vamos al mercado entramos sigue bien sigue correcto no se ha bugueado cosa que ya estaba yo que estoy ya tengo ya ya lo tengo ya me tenéis que entender yo ya no me fío de nada del juego creo que que todo el rato se me va a buguear se me va a ir a tomar por culo este culo cuanto vale 1700 no lo vamos a llevar seguro que alguno se lo pone segurísimo segurísimo eh lo ponemos por aquí esto es cuanto tiene 7 lo vamos a ver y lo vamos a ver y la ballesta ya veremos si me he dicho que si vale lo que no he hecho ha sido pedir ningún tipo de tropa de reculita vaya a ser que sea eso lo que bloquea el tema de el tema de de que se muden ¿no? porque a lo mejor por eso es por lo que no por lo que no lo hace vamos a a la casa del pato Donald allá con ella y a recuperar lo que es nuestro por por legítima fuerza más que otra cosa porque no es que somos legítimos alegros sino que somos tomados por la fuerza esto es nuestro y lo conseguimos Dingwall bueno ¿y dónde está Dingwall? ¿eh? ¿dónde está Dingwall? ¿esa Dingwall? vale ¿qué hay aquí? asediamos solicitamos la vista vendía si, si, si somos buena gente vale trupita para trupita digo el castillito para paralela así que se lo quede y punto ya está hecho el reparto un buen reparto ¿vale? reclutamos nobles nos lo llevamos ¿vale? y voy a ver el clip y proseguimos ya localizado Dingwall está aquí atrás no nos merece la pena ya vendríamos a tomarla dentro de un tiempo que la tomen que se entretengan que nosotros vamos para Durkham vale si la Ardea la Ardea van a sufrir lo más grande cuantísimos mensajes hay aquí parece que había una batalla gorda no queda otra aquí esto es un batallón aquí hay un batallón entre Francia e Inglaterra tiene que ser algo así o es que no sé tampoco lo leí me he parado leerlo bien pero si hay tantos nobles franceses tienen que ver que han caído ¿no? tiene que ser que hay un batallón en algún lado se han partido la boca bien se han dado hasta la oreja y hayan caído un montón de nobles nosotros lo agradecemos Durkham tiene muchísima gente ¿por qué tiene tanta gente? que se piden y ahora me la quedo yo no esto ya las demonevas porque así le colocan unas tropillas preventivas y aquí marchamos hacia Nottingham ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Lo habéis visto? Vamos a ver un momento la party otra vez o sea tomamos y vienen por detrás y nos toman venga quieto 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 no pasa nada un poco pasa nada estamos ya más que acostumbrados a que vengan ellos por detrás nuestra y nos quieran tomar lo que hemos tomado no pasa nada que se lo lleven que volveremos y se lo quitaremos casi sin resistencia mientras le quitaremos alguna nueva fortaleza dura que eso es el kit de la cuestión no es todo no es todo el montorégano hay que trabajar también con la hacia adelante y eso es quitándole alguna posición que esté dura para que ya pase a ser fácilmente conquistable por nosotros y tal porque pierdo más tiempo yendo ahora mismo a Durhan intentando reducir al tío este que él se entretenga y yo me dedique a conquistar otra y luego va a ir para abajo y la reconquiste de verdad que no tiene sentido para mí hacer lo contrario de hecho vamos a tomar esta fuerza sí, sí no pero eso va a ser ya en el próximo episodio porque hasta aquí está bien de tiempo y sabemos que entre el asedio y soltar y tal se nos va a meter ya en más de media hora otra vez y bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que haya gustado si os ha gustado darle a purgarcito purgarcito no cuesta nada y tal si no os ha gustado pues un dislike que tampoco me importa esto es así si no os gusta pues yo estoy aceptando las críticas y punto y nada nos vemos en el próximo episodio un saludo un saludo